Desafortunadamente no estamos exentos de que nuestras mascotas se enfermen o se accidenten y esto puede salir muy caro. ¿Ustedes saben cuánto vale una semana de hospitalización? Por eso hemos creado Laika Vetker, medicina veterinaria prepagada para mascotas en donde nosotros te reembolsamos lo que cueste. Con Laika Vetker tienes cobertura de enfermedad, accidentes, hospitalización y medicamentos además de esquema de vacunación completo, veterinario de tu casa y asesoría telefónica. Por solo $31,000 para perro y $21,000 para gato mensuales obtienes todas estas coberturas para que lo protejas. Si quieres más información comunícate con nosotros al 300-910-8496 y obtén Laika Vetker.